Ay, porque luchaba el hombre por la vía y la mujer por el amor Porque lucha el hombre por la vía y la mujer que está aburrida Y lo que es que hay, 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 hay un corazón que la tenga riega y cuida Ay, ay, y viví contigo, mujer, yo no puedo Yo no puedo, mujer, vivir sin ti a vivir Pero viví contigo, mujer, yo no puedo Con la que yo quería, yo no puedo Porque de noche me acuerdo de ti ¡Gracias!